Carmen, de edad de como era Con la tabla Tenemos aquí el de Alberto, que es el siguiente Alberto tiene 18 años más que Lola Alberto Lola ¿Vale? Dice, Alberto tiene 18 años más que Lola Hoy Y hace 3 años tenía el doble Hace 3 años Entonces, si Alberto Tiene 18 años más que Lola Yo puedo suponer que Lola tiene X Alberto X más 18 Y hace 3 años que ya tenía Lola X menos 3, y Alberto X más 15 Y te dice que Hace 3 años Tenía el doble Hace 3 años tenía el doble Hace 3 años La edad de Alberto, que era X más 15 Es el doble de la que tenía Lola Me queda que X más 15 Es igual a 2X menos 0 Menos X sería menos 21 X igual a 21 ¿Vale? A ver si es verdad Me gusta comprobarlo Que tiene 21 39 18 36 Es verdad que hace 3 años 36 Es el doble de 18 ¿Os veis o no? ¿Os veis o no? ¿Os veis aquí o no?